Música Creo que es algo que tenemos tan arraigado en nosotros el fútbol que hoy cualquier persona tenga la edad que tenga, sea del sexo que sea, va a hablar de fútbol. Tiene que ver algo muy cultural, todo tiene que ver sobre el tan macho es el hombre, entonces cuando una mujer intenta meterse en ese mundo, ahí empiezan los problemas, como un hobby sí, pero como deporte es nuestro. Música Soy Evelina Cabrera, soy Presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino y entrenadora de fútbol. Bueno, hacemos una entrada en calor, chicas, vamos, trote libre. Voy, uno, dos, toco un lado, voy, uno, dos, toco el otro, dale. Música En mi adolescencia tuve que pasar diferentes cosas, que fue irme de mi casa y tener que irme a la calle. Y a buscar, como siempre dije, mi grupo de pertenencia, porque quizás en mi casa no tenía atención y en la calle sí. Y uno por ahí dice, no, es una locura o no es así. Yo lo viví así. Mi adolescencia fue así, entonces no tenía la posibilidad de ir a practicar fútbol en un lugar y nadie me soñó a todos los beneficios que tenía hacer deporte. Y después cambiamos. Usted, el equipo azul. Y cuando empecé a tener minutos de jugar a ser titular, me salió un tumor que por suerte era benigno, pero eso me había provocado un tema hormonal y tuve que dejar de jugar. Y bueno, y ahí dije, ¿qué hago? Y dije, sigo con esto, que me gusta y empecé a estudiar para ser entrenadora de fútbol. Juegos laterales, voy dos de un lado, dos del otro, me lo estoy saltando yo, pues si no estoy... Si tengo una jugadora que tiene problemas en su casa, porque tiene problemas, no sé, violencia en su casa, viene a la cancha no me va a rendir, porque está pensando en sus problemas. Viene una jugadora que no tiene trabajo, no va a poder pagarse el transporte para poder entrenar. Entonces, la idea de lo social y lo educativo es poder fortalecer esas áreas para que la jugadora llegue lo más relajada y lo más pensativa deportivamente acá. Entonces, creemos que si una jugadora trabaja, estudia y está bien, va a rendir mucho más. La situación que estamos viviendo en Argentina con el tema de la violencia de género y creemos que no solamente... O sea, el golpe y el asesinato es como lo final, pero antes hubo un montón de violencia sobre esa persona. Sobre las creencias que le decimos, sobre lo que se supone que tiene que estar vestida, sobre lo que se supone que debe hacer y no. Y en realidad es como lo que habíamos hablado anterior. Seguir poniendo, bueno, esto es tu rol en la vida. Y cuando armamos el año pasado la copa, primero lo que hicimos fue adherirnos a una campaña de Naciones Unidas que se llama Únete para poner fin a la violencia de género. Y mediante eso nuestra acción fue realizar la copa. y me contó que era entrenadora de fútbol femenina. y bueno yo le dije mira en fútbol para ciegos existen los murciélagos varones pero no hay mujeres que jueguen al fútbol y a mí me encantaría que lo haya a la derecha Valenciana del Arquero, Valenciana del Arquero. Realmente que es un orgullo para mí haber sido seleccionada, yo no lo podía creer cuando dijeron que me tocaba. Por eso la verdad que es un sueño estar muy emocionadas para ponerlo mejor en lo que se venga, para que se conforme una selección argentina y que el día de mañana podamos tener partidos internacionales de que todo puede surgir. Me acuerdo el primer día que tuvimos esa charla técnica de decir, bueno, ¿qué sacamos positivo y no del partido? Y que todas me digan, nos sentimos libres, no dependemos de un bastón. Es algo increíble y que uno le dé esa posibilidad a alguien de poder ser libre, es mágico. Todos tenemos la posibilidad de realizar la actividad que queremos, hacia el deporte u otra cosa. Solamente que nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, empecemos a accionar y tengamos las mismas posibilidades. Nadie estableció que el deporte tenía género. El deporte es para practicarlo y poder fomentarlo y realizarlo de todas las maneras y de todas las ideas posibles. Y a veces uno dice, ¿para qué lo hago? Porque así como estas cosas traen muchas cosas positivas, también hay un momento en que atrás hubo muchas decepciones, muchas desilusiones. Y cuando ahí te das cuenta de todos los resultados, bueno, vale la pena esta situación. Así que así me veo luchando para dejar de luchar. Evelina and many of the players from her team will soon travel to Austria to play in a tournament for the International Blind Sports Federation. It's an example of how football for the visually impaired is gaining international recognition. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an at cgtnamerica.com or tweet us at cgtnamerica and tell us about a game changer you'd like to see on the show. America's now.